UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co barra inclinada empresas. Hay aplicaciones de fotografía para una gran cantidad de funciones. Mejorar capturas, corregir los tonos o colores de las fotos, almacenarlas, editarlas, gestionarlas, comprimirlas. Sin embargo, llega una que ofrece un concepto diferente, pues su función principal es el etiquetado de sus imágenes con la clara intención de poder organizarlas y localizarlas mucho mejor en su dispositivo móvil. Conozca a PhotoTime, una aplicación disponible en iPhone, iPad y iPod Touch, y usted la puede descargar gratuitamente desde la tienda virtual App Store. Esta le ofrece las opciones de etiquetar, organizar y clasificar las fotos de su biblioteca de imágenes de manera automática y sin muchas complicaciones. Una vez ingrese, puede conectar sus cuentas de Facebook e Instagram para también organizarlas. Igualmente, esta hace un escaneo de todas sus fotos, en las que identifica que tantas son de rostro, ciudad, comida, por tan solo nombrar algunas categorías. Entonces, cuando abra una foto, la aplicación es capaz de reconocer quién está en la instantánea y relacionarla con la geolocalización, como por ejemplo, paisajes o comida, y ayudando a crear etiquetas para esa ocasión. PhotoTime tiene una sección específica para etiquetar a todas las personas que aparezcan en dichas imágenes, para que pueda acceder rápidamente a todas las fotografías en las que aparecen. Después de etiquetar la foto, usted la puede compartir por correo electrónico, mensaje de texto, Twitter o Pinterest. Que lo disfruten. Feliz noche para todos.